Novo Entertainment Entretenimiento para Novo Y hoy toca hablar de I'm Young o Warning o conocida aquí en México como Presencias Malditas Oye, qué trilingüe De hecho no lo dije completo en inglés, Warning does not play En esta película conocemos a una directora aspirante llamada Park Min Jung La cual está siendo presionada para que escriba y dirija una buena película de terror Para lo cual le empieza a seguir la historia de una antigua película realizada por estudiantes Que aparte se dice fue hecha por un fantasma y en la cual murieron todos los que participaron Pero esta investigación se le va a salir de las manos cuando tenga que lidiar con una presencia maldita, oscura Que la comienza a acechar mientras se acerca más a lo que ocurrió con esa película Ay, cómo podemos comenzar con esto, con esto señor Che y Alberto Díganos, qué le pareció la historia de la película Oh, chalas, Lalo Justamente creo que nuestras expresiones son muy atinadas Porque creo que la premisa de esta película está bastante bien Te presentan justamente a esta escritora, directora Era como Barbie que era con todas las profesiones Pero versión cinematográfica Pero justamente como que creo que empata y no es del todo claro a dónde van en la película Como que dan muchos giros que desvirtúan la historia principal y después regresan Y es como todo un caos para mí Bueno, siendo honestos, creo que no entendimos la película O sea, no sé si en algún momento me perdí de alguna escena clave que tenía un trasfondo más grande O que explicaba mejor las cosas Pero sí se me hizo medio rebuscada Con una idea original que estaba bien Pero que se pierde en el camino Mal ejecutada Exactamente No, o sea, yo creo que es entendible que no hayas O no es que no hayas entendido algunas cosas Sino que es que si la película da muchas vueltas Y como que no es clara Aparte de la historia De la, pues, lo principal que involucra esta película hecha por un fantasma Pues como que esa manera de tratar de presentarte a la protagonista Como que luego intentan hacer una similitud con el estudiante que dirigió esa película No sé, es como un revuertijo tratando de desarrollar al personaje junto con la historia principal Que sí, que sí, confunde bastante Sí, de hecho, yo creo que me da un poquitito a lo visual Pero creo que es la culpa la tuvieron como las perspectivas Como que hay veces que jugaban con que tal persona estaba viendo Pero lo cambiaban monumentalmente Y no respetaban ninguna de las reglas que establecieran en el cine Que hacía que te confundieras Es como, a ver, si este personaje estaba viendo esto ¿Cómo está pasando esto? Como que sí se tomaron ciertas libertades Desde mi punto de vista, confunden a la gente Sí, es que creo que aquí involucra mucho lo visual Vamos una vez con esa parte también Yo diría que la edición es horrible De repente hay unos cambios muy bruscos Luego, las escenas de terror importantes No se entienden nada No se ve Todo totalmente oscuro No se ve nada Digo, sí, a lo mejor si querían hacer algo como que muy natural Ahí sí, nada más la lamparita del teléfono Y no sé, unas velitas O lo poco que entraba a la habitación por la ventana Pero tampoco hay que exagerar O sea, sí, hay que reforzar un poquillo Pues por lo menos para que se vea qué está pasando Entonces, ahora sí que ni lo del terror ayudaba Digo, de repente ya si se intercambian con algunos screamers y eso Pues creo que sí, solo puedo contar una A lo mejor dos escenas Que se podría decir que funcionen Pero a medias O sea, entre eso y los cortes Y sí, esas tomas que dices que de repente no se entiende Si es algo de un personaje O si es de otro Si estás viendo algo en la pantalla O si está pasando en la vida real No sé, no sé Está muy raro Y sí, cortes muy abruptos de repente Vemos a la chica en un lado y de repente Ay, ya está en otro No sé, como que se siente que a veces quieren acelerar mucho la historia Sí, exactamente Con un resultado muy desafortunado Que solo confunde a la gente Que como que hay veces que sí crean bastante bien la tensión Crean las atmósferas bastante bien Pero meten la pata en la visión Y se pierde todo lo que ya habían logrado Es como Ah, entonces ¿de qué me sirvió prestar toda la tensión? ¿Ahorita? Sí Y lo iban a tirar al caño en dos segundos Sí, o sea, básicamente los problemas principales son de el no visual Y la edición y todo eso Sobre la historia se puede decir que pues era una historia interesante hasta eso Pero que no supieron desarrollar O sea, porque ni siquiera con lo de la historia de la presencia esta del fantasma, ¿no? Y la película Pues como que se queda muy a medias Como que lo que te dicen son así pequeñas pinceladas y ya Esperan que eso baste Sí, que tú resuelvas todos los huecos que dejaron O todas las incógnitas que hay Es como, ah, sí, tú adivina o concluye lo que quieras Pero bueno, ya vamos a movernos a este Y ya la resolución de la película es tan X Pues es que ya para el desarrollo no tenían nada Pues ya realmente como quedaba igual de cómo la terminaron Sí, como que parece que les armaron la película mientras avanzaba Exacto Y la historia de la protagonista realmente no importa Te quieren reflejar como que algunos traumas Pero realmente no es como que aporten algo O tengan que ver con la historia principal del fantasma y eso No sé, realmente la protagonista no tiene nada Y de secundarios, pues creo que apenas si sabemos sus nombres nada más Sí, su función son como que nada más están ahí para dar información necesaria para ese momento Porque se puede decir que sí hay un secundario importante Entre comillas Y digo, se podría decir pues porque sabemos su nombre Sabemos que son amigos y ya Tampoco es como que le ayuden ni nada No realmente Así que algo más que quiere decir sobre historia Personajes visual que ya creo que englobamos lo más importante Sí, yo creo que podríamos abordar un poco más Un poquitito más en el personaje principal Que sí, es justamente yo la vi con mi mamá Porque le dije, ah pues la quieres ver Y entonces con una frase que me dijo ya Me quedó claro que tan mal estaba el desarrollo de la protagonista Porque me dijo en un momento de tensión de hecho Me dijo que cuatro minutos que habían pasado de la película Se le habían hecho eternos Porque no pasaba nada Y yo le contesté que sí Porque no has empatizado bastante con el personaje Y te vale lo que le vaya a pasar Por más que sea el momento de tensión Si no empatizas con los personajes Realmente te vale si los matan Los avientan de un tercer piso Y lo que sea Entonces creo que es parte del error de esta película Y yo también podría decir que tiene que ver con la edición de esto Porque cortan escenas claves Y otras que no llevan a ningún lado Las dejan como si nada De hecho Y ahí también se mete lo de la edición Porque por ejemplo Los primeros cinco Creo que casi seis minutos de la película No pasa nada No se entiende nada de lo que está pasando ¿Te diste cuenta de eso? Ya desde el principio Está mal Desde el principio ya ni sabes qué diablos Si dijera hacer algo clave para la historia o algo así O para mantenerte aferrado No Simplemente porque no se entiende nada de lo que estás viendo Yo llegó un momento que dije Es el brillo de mi pantalla Me pegaba y nomás no veía nada Nada de nada Literalmente El más negro de los negros Si Entonces si Mucho tiempo desperdiciado Y las escenas de terror Al diablo Porque no se entiende nada Que nos queda La música Pues creo que si Los efectos Pues bastante cutre Bueno efectos Pues es que defectos O sea No sé qué te puedo decir yo La sangre Que apenas se ve Pues Un poquito exagerada Creo yo Pero bueno Algo es algo ¿No? Tienen que poner algo De terror O gore No sé Fuego Pues efectos prácticos ¿No? La presencia esta Pues apenas si se ve No podríamos como que hablar mucho Del maquillaje usado Podría haber sido una máscara Y ni siquiera nos dimos cuenta De estas compradas ahí en el tianguis ¿No? Las del santo Tampoco es como que se puede decir mucho creo Sí No Como que no No hay nada que rescatar Creo Como justamente el problema Es que no se ve En los momentos importantes Pues Pues quién sabe Si hay efectos Para empezar Ajá De hecho Y la música Pues sí Cutre O sea Creo que es lo clásico De terror Podría decir a lo mejor Que noté en algunas partes Que la música estaba buena Pero luego Los violins Así clásicos De terror Como que no supieron usarlos En esta ocasión No entraban O no quedaban Con el resto de la música No sé Yo pensaba Que si esta canción Estuviera así Solita Sin esos violines Típicos De Funcionaba mejor Como que igual fue como de A ver que le metes de música Y tampoco es como que mucho De hecho la mayoría de la película Creo que no tiene música Que yo recuerdo O haya puesto atención No Y si sí Creo que eso sería malo Que no 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 hace presencia Pues sí De hecho Ni siquiera podríamos decir Que apoyara de fondo Ni nada Pues Ya Para terminar Y evitar hacerles Spoiler Creo De lo que pueden ver Vamos con nuestra opinión personal Y calificación Señor Chuy Hace el sacrificio Digo Me hace los honores Por supuesto Tengo que rescatar Antes de dar mi opinión Una pequeña cosa Que Pequeísima Literalmente Se reduce a Dos planos De una Bueno creo que son dos escenas Diferentes Pero Que me gustaron Que Estaba iluminado Con Una ventana Que Daba luz roja Como que se me hicieron Interesantes Pero creo que Lo único rescatable Que Encontré A esta película Y evidentemente No No la salva de Una calificación Dura Diríamos Porque Sí Curiosamente Como ya dijimos La premisa De la película Es bastante interesante Yo pensé que se iban a ir Más por el lado de Comer con cine Y cine de terror Se iban a sacar algo Más fumado Porque podían hacerlo Pero Lo desaprovecharon Con malas decisiones Tanto en la edición Sí Como En la decisión De Cómo grabar Algunas películas Porque sí Como bien dijiste Hace rato Para Por más que Sea oscuro Lo que estás grabando Quieres que la audiencia Que está viendo la película Vea algo ¿No? Por lo menos Las siluetas O un poquito Que se distingue Cada persona Y entonces Está pésimo eso Como que A lo mejor Abogaron más Por la La imaginación De cada persona Pero creo que En una película De terror No se presta eso Honestamente Es como ¿Qué tan sádico eres? Ya es tu película De terror Es que sí tienes Que mostrar algo O sea Está bien jugar Con la oscuridad Y con los Y con los sonidos Pero tienes que dar Un vistazo De algo Exactamente Y algo que dé miedo No nada más La lamparita De celular O gritos Hacia lo loco Sí Entonces Justamente No hay nada destacable Y nada más Son puras Vergüenzas Sí Como que Me tiran la pata Muchas veces Que Se puede Justificadamente Yo podría apostar Que muchos estudiantes De cine O Ni siquiera estudiantes De cine Gente que Se le ocurra Alguna idea De vamos a hacer Un video de terror Que les quedaría mejor Y que sí se verían Entonces Ay no sé La calificación Normalmente digo Que está complicada Porque Estoy entre una u otra Sobre todo positiva Pero en este caso No sé A lo mejor Ahora sí sé que Lo digo de broma Muchas veces Pero un 3 Si hay nada más A ojo de buen cuero Un 3 Sí Es que sí Sí tiene Justamente como dije La premisa Rescatarle Esos dos planos Interesantes Y ya Mira yo Yo no tengo mucho Que decir al respecto Concuerdo contigo Igual solo rescato Como una o dos escenas Y eso pedacitos Porque ni siquiera La escena completa Es que no No me transmitió nada O sea Vaya Ni terror Que se supone Es como lo Lo principal Pero no No empatizas Con el personaje La historia Sí te puede parecer Interesante Pero está muy mal Desarrollada Y lo principal No se ve nada Entonces No sé Quisiera ser Un poquito benevolente Y darle puntos extra Por esas dos escenas Nada más Pero no lo sé Ni siquiera Creo que a fuerza Necesitaba No Ni siquiera eso Iba a decir que a fuerza Necesitaba de más tiempo Para poder desarrollarse bien Pero aún así Está demasiado revuelta O sea Necesita una Como reestructuración Completa De 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 Desarrollo De la historia O sea De saber a dónde va Iba a dejarle un 4 Siendo benevolente Pero no Tengo razón El 3 Ya Y eso porque me levanté De malas hoy Si no le pondré el 4 Lamentablemente Es una película Que podría haber funcionado Pero simplemente No lo hizo No supieron cómo hacerlo Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook E Instagram Y ya sin nada más Que comentar Olvide cómo nos llamamos Yo soy Lalo Fonseca Ah sí Yo soy Chay Y ya sin nada más Que comentar Aquí nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chucha O como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!